Tenemos una urna con dos bolas rojas y cuatro bolas azules. Calcula la probabilidad. Vamos a hacerlo primero con reemplazamiento y luego sin reemplazamiento. Sacamos dos bolas. Sacamos una bola y luego otra. Calcula la probabilidad. Sacamos dos rojas, dos azules y una roja y una azul. Primero con reemplazamiento. Es decir, cogemos la bola, miramos el color y la volvemos a meter. Y luego sin reemplazamiento. Es decir, sacamos la bola y la dejamos fuera. Lo único que cambia es el árbol. Hay que hacer el árbol, hay que tener en cuenta un detallito nada más. Que es el siguiente. Con reemplazamiento. Saco la primera bola y me puede salir roja o azul. ¿Vale? La probabilidad de que sea roja, si hay dos bolas y cuatro azules, es dos de seis. Y de que sea azul, cuatro de seis. Y luego saco la otra. Como he vuelto a meter la bola, las probabilidades se repiten. La probabilidad de que sea roja es dos de seis. De que sea azul, cuatro de seis. De que sea roja, dos de seis. Y de que sea azul, cuatro de seis. Entonces, la probabilidad de que me salgan dos rojas es esta rama. Dos sextos por dos sextos. De que me salgan la primera roja y la segunda azul es dos sextos por cuatro sextos. La primera azul y la segunda roja es cuatro sextos por dos sextos. Y las dos azules es cuatro sextos por cuatro sextos. Entonces, la probabilidad de que me salgan dos rojas es esta. Dos sextos por dos sextos, que es cuatro partido treinta y seis, que es un noveno. De que me salgan las dos azules es dieciséis partido treinta y seis, que es cuatro novenos. Y que me salgan una roja y una azul, tengo que tener en cuenta estos dos casos. Sería esto más esto. Sería, esto sería, seis partido treinta y seis. Seis partido treinta y seis. Y sería la suma de los dos. Porque la probabilidad de que se den esto es la probabilidad de que salga esto por la probabilidad de que salga esto. En una línea se multiplica. De que salgan dos caras, de que salga cara en la primera es un medio, porque salga cara en la segunda es un medio. Cuando son dos sucesos consecutivos se multiplica. Pero aquí, tengo que tener en cuenta los dos casos, los tengo que sumar. Un sexto más un sexto, dos sextos. Que es un tercio. Y el goce me ha quedado por el camino. Porque estoy sumando y no me da. He multiplicado esto. Dos sextos. Seis bolas. Si hay seis bolas. ¿Y qué? Multiplica esto. Dos sextos de que salga roja y dos sextos de que salga roja. Cuatro partido de treinta y seis. Que es un noveno. Y aquí queda. Dieciséis. Partido treinta y seis. Que se puede simplificar entre cuatro y da. Cuatro noveno. Y la probabilidad de que salga una roja y una azul, sin importar el orden, es la probabilidad de que salga roja primera y azul la segunda. O azul la primera y roja la segunda. Es decir, la suma de estas dos. Y esto, la suma de todo esto, tiene que dar uno. A ver si da uno. Solo por comprobar que he hecho bien el árbol. Sería el mínimo con múltiplo. Dieciocho. No me da. ¿Qué me he dejado atrás? ¿Vale que me he dejado? Porque no hay otra posibilidad. He puesto dos por cuatro, seis. Tómate los huevos. Entre dos, entre cuatro, ¿no? Entre cuatro se puede. Sería dos novenos. Esto sería dos novenos. Ahora sí. Entonces, la probabilidad de que me salgan dos rojas, un noveno, que me salgan dos azules, cuatro novenos, que me salgan una roja y una azul, es dos novenos más dos novenos. Que me salga primero la roja y luego la azul, o primero la azul y luego la roja. ¿Cómo? Esto es lo que te van a poner a ti. En el examen si te lo ponen. Yo no he visto ninguno sin reemplazamiento. ¿Vale? Pero sin reemplazamiento sería del siguiente modo. Al sacar la primera, da igual. O sea, porque tiene seis bolas. Pero, con la segunda, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque aquí si sacas una roja, te queda una urna con... Si sacas una roja, te queda una roja y cuatro azules. Mientras que aquí, te queda. Si sacas una azul, te quedan dos rojas y tres azules. No es lo mismo. La segunda sacada, como no la vuelves a meter, ya la cosa cambia. Entonces, la prueba de que sea roja, sabiendo que ha sacado una roja primero, sería una de cinco. Y de que sea azul, cuatro de cinco. De que sea roja, dos de cinco. Y de que sea azul, tres de cinco. Entonces, la prueba de que salgan dos rojas es dos sextos por un quinto. De que salga la primera roja y la segunda azul, dos sextos por cuatro quintos. De que salga la primera azul y la segunda roja, cuatro sextos por dos quintos. Y de que salgan los dos azules, cuatro sextos por tres quintos. Queda. Dos partido treinta. Ocho partido treinta. Ocho partido treinta. Y doce partido treinta. Entonces, la prueba de que salgan dos rojas. Sería esta. Dos de treinta. Que si lo quieres lo simplifica y pone uno de quince. La prueba de que salgan dos azules. Sería esta rama. Que es doce de treinta. Y que si lo quieres simplificar, queda seis. Entre seis queda dos partido cinco. Y la prueba de que salga una roja y una azul. No importa el orden. Es esta más esta. Ocho treinta. Más ocho treinta. Que son dieciséis treinta. Ocho quinceavos. ¿Ve la diferencia? Me alegro. Me alegro. Me alegro.